¿Qué más mi gente? Soy Al Afin para AfinTV Y les traigo nuevo video Un par Bien bueno, llego de lejos Una marca que normalmente No se ve en el canal Pero bueno No siendo más Sin más de espera, obviamente ya saben por el título ¿Qué es? Caja especial Viajo de lejos Bueno ahí Vance Por Rude Rude es una marca De Los Ángeles De Streetwear Con su colaboración con Vance Ese es el Bold NI El Bold es una silueta Lo que tengo entendido Es una silueta vieja Que apenas vuelven a salir A sacar pues como al mundo Pasé por la tienda Vance de Medellín Se la mostré al vendeor Y se volvió loco Me dijo, wow, esa silueta es súper brutal Es muy escasa Casi no la sacan Entonces, chévere Y aparte El favor me lo hizo Ceba 3D de Chile Que salió en Chile Este par Acá le voy a usar El papel El papel es como una bandana Ligado al tema de California Caja rígida El negro Tengo que poner los cordones Como ven La media suela Tiene como la placa de California En uno de los colores Se ve más como placa de California Creo que es en los rojos Que es blanca con rojo también Entonces se nota que es la placa de California Voy a poner la foto Aquí se me perdió chévere Porque sale con todo el negro Es canvas y suede Y un poquito de cuero Es como una cuerina Entonces como ven Ceba Los consiguió Por mí Me hizo el favor Él me convenció Me dijo Mano Este es el próximo Fear of God Ten el par Antes de que Se vuelva muy hype Y no lo puedas conseguir Entonces le creí ¿Por qué no creerle Al buen Seas 3D? Que sale muchas cosas De streetwear Entonces aquí Este como ven La premium Talla 46 US 12 Mientras Esta tiene la tecnología Ultra Cush Y ahí está pues Con el logo de Rude Igual en la otra Vance Ultra Cush Ultra Cush Y Rude Vance ya se están poniendo Las pilas En cuestión de Tecnología Están saliendo Zapatos más cómodos Antes Era un poco incómodos Más básicos Ya entraron En la onda De La tecnología Tienen Esta es Ultra Cush Y tienen Comfy Cush Que Comfy Cush Es más cómodo aún Cordones como crema Entonces es brutal Es un estilo clásico De Los Ángeles Del mundo del skate Y tiene un poquito de hype Empezamos el año Con hype Los tres pares Que me han llegado Este año Han sido hypeados Tiene el checkerboard abajo En amarillo Y negro Shure size El 12 Ya perfecto En este momento No están tan caros En StockX Están un poquito Por encima de retail Si pueden Compralos Es un par Que Soy seguro Entre la marca Va haciendo más cosas Se van a ir hypeando Y mientras la va Conociendo más personas Entonces tuve la fortuna De tener una buena Recomendación De un amigo Y de creerle A mi amigo Entonces Brutal Ya les voy a mostrar Más de cerca Las tomas Para que vean Cómo es La silueta Y bueno mi gente Reseñas corticas Directo al grano Para que disfruten Gracias por su tiempo Nos vemos en el próximo video Y si estás suscrito Dale a la campanita Para que YouTube Te informe Que hay video nuevo Si no estás suscrito Dale suscrito Si te gusta Ese tipo de contenido Zapatillas Todos esos vlogs De vez en cuando hago Entonces mi gente Gracias por su tiempo Nos vemos en el próximo Wait 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 Esperen Se me ha olvidado Al Let's sit Esto no tiene nada que ver Con el par Pero me Me lo dieron de navidad No sé que compraron En Vans En Estados Unidos Y mi mamá Me lo mandó Como lo vieron Es un globito De nieve Con un Con un Vans Adentro Y el globito Acá Muy bacano Son bobeitas Seguramente Por navidad Lo estaban dando En la tienda Mi mamá O una amiga Mi mamá Compró algo Y se lo dieron Entonces Muy chévere Muy bacano Ahorita se los muestro De cerca Con las somas De este Gente Hasta la próxima Y se lo dieron Siempre en mi mente, I see her from afar Sitting at the bar, walked on over Introduce myself, hello, my name is Afim You gotta be the most beautiful girl I've ever done seen I just had to tell you, perdón si te molesto I just had to get you, never disrespectful I see you smiling, so that means I'm in I'm only in it to win solo, huevo, cigano, yeah I want it for me, yo la quiero a mí She know, she know, she know She like, she don't want me, I know, she do I know, I know, I know I want it for me, yo la quiero a mí She know, she know, she know She like, she don't want me, I know, she do I know, I know, I know You got it, baby, dame la mano Let me walk you to my table Show you what I'm able to pay At the end of the day, you have it your way Lo tiene como quiera, I'm just that real What you wanna bet it, I ain't just stockin' Let me show you how I'm walkin', take me to the spot Am I better or not? Yeah, it's me, that color of me that's runnin' up a lot Always on the go Never don't know Let me show you what I'm gonna bet it, you have it I wonder if you believe your your yourQ? You want I've got, I don't know